Desde que el mundo cambió Estamos mucho más unidos Con los Digimons Luchamos juntos contra el mal A los años pasaban Digi evolucionaban En tamaño y color Ellos son los Digimons Y ahora todo Está fuera de control Junto a los Digimons Conseguiremos vender al mal al final Junto a nuestros Digimons Lucharemos por el mundo Con un puerto y amistad Hasta librar la tierra De las ruedas de lluvias Y descubrir la verdad El poder del corazón Para el mundo digital Digimons Forexf tema el futuro Federal Tres Todos los digimons Red